el chilamate yo lo veo pedringa oye tal el palo chilamate aquí se ve pegó la panza ya lo vio yo creo que este palo es el que me estorpo aquí ya mira mira el ojo y la uya la ramita así aquí se ve más la cabeza está grande no yo me he convencido es que es un garrobo verde si lo miran ustedes díganme porque yo este animal si no lo veo se le puso pezio así lo pez si hay panales aquí en el sol me suman a ver mamá papá ya está mandando aquí ¿y ahí llegaron? ¿tele no está aquí mejor? mamá que aquí está bien la época No, 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 no.